Los demás invitados que están en casita, pues bueno, hay que darse prisa mi gente La gente que se encuentra en casita, hay que darse prisa, allá las chicas guapas, allá las chicas solteras Allá los caballeros, la gente que nos acompaña Y vean los audientes cordiales también para los festejados, se les está pasando bonito Hoy en su fiesta, la gente que ya está presente, pues bueno, tenga feliz estancia, pásenla bonito de maravilla Y los seguidores continuamos con más música, temas sabrosos, temas ricos Que traemos para toda esa gente bailadora, para toda esa gente que vino a bailar Que vino a disfrutar, que vino a pachanguear, pues bueno Vamos a pedirles que se pongan a bailar, que se pongan a disfrutar de esos temas bonitos Vamos con la música para bailar mi gente, Niebla Musical con ustedes Continuamos, dice y suena Y escucha eso Para ti Los Niebla Musical Oye Dicona Ya no me importa Dónde me ¿Dónde estarás? ¿Y con quién estarás? ¿Y con quién estarás? ¿Y con quién estarás? ¿Y qué pensarás? ¿Y con quién estarás? 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 Ni con quién estarás, ni en qué pensarás Ya no me importa saber qué haces O si te asustes bien, si necesitas a ti ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿En qué pensarás? ¿Y quién te acariciarás? ¿Sabe que ese hombre no soy yo? ¿Quién te tocará tu dulce piel? ¿Sabe que ese hombre no soy yo? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará el amor? ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿En qué pensarás? ¿Y quién te acariciarás? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará el amor? No, no, bien, bien, chicas Ahí queda, ahí quedó, tenemos a bronzo Ahora les voy a enseñar a mi gente con el que ya nos acompaña Enviándonos a los que están mereciendo buen provecho Allá toda esa gente hermosa que nos acompaña La gente bonita, la gente hermosa que sigue llegando, bienvenidos Allá para mi gente, la plebe que está pisteando, que está diciendo salud Saludita, la buena, pues a la bonito Allá para los señores de casita La gente que se encuentra allá dentro del domicilio Que está mereciendo, pues bueno, provechito, provechito mi gente Hay que darse prisa para ponerse a bailar Para ponerse a gozar, a aprovechar la música desde el principio Porque recuerden que muchas de las veces ya que nos vamos quieren seguir bailando ¿Sale mi gente? Allá las chicas guapas, allá los caballeros Allá los invitados que se encuentran en casita Pues bueno, hay que darse prisa porque la música Se está poniendo buena, buena para toda esa gente bailadora Allá las chicas guapas, chicas solteras Si hay chicas solteras O no hay chicas solteras Hay como cuatro nada más, dicen por ahí mi compañero Como cuatro o cinco chicas guapas Chicas solteras, pues bueno Vamos a invitarlos a bailar, vamos a invitarlos a disfrutar Tema sabrosito, niebla musical ¡Se celebremos! Vengo a avisarte, estoy afuera de tu casa No tienes mis llamadas, yo no sé lo que va a pasar Si sales con otro niño, de una vez yo entiendo No sabes que de todo eso, que tú me sigues diciendo Rechazan tus cariños, siempre están en malas Con miradas campeones, son de parte de la Apoja la casa, y el miedo de frente a ti Si tú ya no eres feliz Aléjate de mí, que no me hagas sufrir Si tú ya no eres feliz Aléjate de mí, será mejor así Pero aléjate de mí Y para mí, los niebla musical Si sales con otro niño, de una vez yo entiendo Tú sabes cuánto es, que tú me sigues diciendo Rechazan tus cariños, siempre están en malas Con miradas campeones, eso me parte el alma Levanta aquí a la cara, y me lo de frente a ti Si tú ya no eres feliz Aléjate de mí, que no me hagas sufrir Si tú ya no eres feliz Aléjate de mí, será mejor así Aléjate de mí, pero aléjate de mí Aléjate de mí, pero aléjate de mí Aléjate de mí, que no me hagas sufrir Si tú ya no eres feliz Aléjate de mí, que no me hagas sufrir Pero aléjate de mí Aléjate de mí Aléjate de mí, que no me hagas sufrir Aléjate de mí, que no me hagas sufrir Aléjate de mí Ahora sí que te mantiene largos con esta hermosa familia, agradeciendo la invitación que nos hayan hecho para estar presentes con toda esta gente de Cuscatepachapa, la gente que viene de otro lugar, sean bienvenidos, hay que bailar, la gente que viene del DF, saludos cordiales, la gente que viene de por acá cerquita, pues bueno, pasamos saluditos cordiales, y bueno, si quieren enviar un saludito a la amiga, a la novia, pues bueno, todos los servidores estamos para servirles. Sale mi gente, continuamos con más música, continuamos con más temas sabrositos en esta primera intervención, allá los chavos, allá las chicas guapas, las chicas que están en casita, que se están poniendo más guapetonas de lo que ya están, pues hay que apurarse, hay que darse prisa, y venirse a bailar con niebla musical, y con toda esta gente bonita de aquí, de este medio lugar, continuamos, mi gente, nos vamos a la pista a bailar, temas sabrositos, temas rico que llegó para quedarse, suena y dice. Y venga la música, me conoció la música. Con esas palabras que dice mi corazón, quiero que sepas que te quiero, y quiero que sepas que eres tú, mi bendición, mi amor, tú, mi amor, tú, mi amor, tú, mi amor. Eres mi deseo, eres tú, mi deseo, eres tú, mi tentación, tú, mi amor, tú, mi amor, tú, mi amor, tú, mi amor, te quiero beber, toda la vida, te quiero tener, yo te hace más, ya no sabría qué hacer, eres el ángel que guía mi ser, eres todo mi universo, te complemento perfecto, dueña de todo mi cuerpo, mi corazón, mi corazón. Te quiero beber, toda la vida, te quiero tener, yo te hace más, ya no sabría qué hacer, eres el ángel que guía mi ser, eres todo mi universo, te complemento perfecto, dueña de todo mi cuerpo, mi corazón, mi corazón. Y para todos los bailadores, báilele. Y con los tiempos musicales, sabroso, sabroso, sabroso. Con esas palabras que dice mi corazón, quiero que tú sepas que te quiero, y quiero que tú sepas que eres tú, mi bendición, tú, mi amor, tú, mi amor, tú, mi amor, tú, mi amor, eres tú, la dueña de este todo corazón, eres tú, la dueña de mis besos, eres mi deseo, eres tú, mi sentido, eres tú, mi tentación, tú, mi amor, tú, mi amor, tú, mi amor. Te quiero beber, toda la vida te quiero tener Si un día te marchas no sabría qué hacer Eres el ángel que guía mi ser Eres todo mi universo, mi complemento perfecto Dueña de todo mi cuerpo, mis besos, mi vida y mi corazón Te quiero beber, toda la vida te quiero tener Si un día te marchas no sabría qué hacer Eres el ángel que guía mi ser Eres todo mi universo, mi complemento perfecto Dueña de todo mi cuerpo, mis besos, mi vida y mi corazón Y sabes una cosa Te quiero Te quiero beber Vamos a la baila Sabroso Y en donde quieras que estés Ahí queda, ahí queda, donde más rico Y donde están los aplausos para los festejados Fuerte, fuerte los aplausos Mi gente contenta que tenemos en esta noche Unos saludos Continuamos con la música Continuamos con los temas sabrositos Ahí me dan los saluditos cordiales Ya para mi gente que está mereciendo allá adentro Allá, buen provecho, buen provechito Allá los que están pisteando Los que están diciendo salud Salud, saludita en la buena Párense en la bonita Diviértase mi gente Vamos a pasar a la chingona mente bien en esta noche Con todo el público que llegue Con todo el público que está presente Pues bueno Vamos a invitarlos a bailar Vamos a invitarlos a disfrutar De los temas sabrositos que traemos Allá para todos los bailadores Allá para toda la raza pisteadora Para toda mi gente que viene a pedir Pues bueno, poco a poquito Vamos a invitarlos a la gente Que venga a pedir sus temitas Pues bueno Unos saludos les estamos para servirle En esta noche Continuamos Niebla musical Vamos a la pista chamacos Vamos a bailar algo sabrosito Algo rico para bailar Para gozar Suena Niebla musical Ok Bueno, nos vamos con otro tema sabrosito Allá para todos los bailadores Allá en las damitas Se vale bailar mujer con mujer Hombre con hombre Si quieren bailar Así lo desean Pues bueno Pueden bailar Pueden gozar La música de unos saludos En esa primera intervención Continuamos Vamos a la pista chamacos Y nos vamos Vamos a la pista vigente Mi amor Corazón Corazón Mi amor No te voy a imaginar Todo lo que yo haría Por estar junto a ti Quiero ser el día que te rodee Una hermosa sonrisa Que te salga del corazón Que te salga del corazón Tan solo quiero amarte Mi corazón por ti Quiero ser a tu lado Para ser muy feliz Tan solo quiero amarte Mi corazón por ti Y en esa hermosa sonrisa Y para ti con amor Luz 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 Niebla musical El original Y venga la música Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y en esa hermosa sonrisa Y en esa hermosa sonrisa Y en esa hermosa sonrisa Todo lo que yo haría Por estar junto a ti Quiero ser el día que te rodee Una hermosa sonrisa Que te salga del corazón Tan solo quiero amarte Mi corazón por ti Quiero ser el día que te rodee Para ser muy feliz Tan solo quiero amarte Mi corazón por ti Quiero ser el día que te rodee Quiero ser el día que te rodee Para ser muy feliz Tan solo quiero amarte Mi corazón por ti Quiero ser el día que te rodee Para ser muy feliz Ay, amor Y para mi chaparrita Con todo mi amor Ahí quedó, ahí quedó Qué bonito Ahora después Para todos los compas Allá mi gente, mi gente Contente que nos acompañe La gente que sigue llegando Bienvenidos, bienvenidos A todas las amiguitas Allá todos los caballeros La gente que está pisteando La gente que está diciendo salud Pues bueno Enviamos al día cordial Allá los señores de casita Gracias por todas las atenciones Que tienen con los servidores De Niebla Musical Y bueno también Enviando el cordial saludo A cada uno de los padrinos Y a toda esa gente Maravillosa que nos acompaña Nos vamos con la música Para bailar Suena y dice Niebla Musical Ay, ay, ay Me llaman a todos los bichos Adoloridos Maravillosa que nos acompañe Por todas las solfesas Que me has hecho A cambio yo del dolor Que me dejé Por las horas Mesas del recuerdo Te quiero Dedicar Esta canción Cantando No hay reproche Que no duela Se puede Se puede Maldecir O bendecir Con música La luna Se temela Y el sol Y el sol Se le hace Tarde Pasa Sigue Ay, ay, ay Ya no quiero llorar, ni yo no te espero Ya quiero sonreír, quiero vivir Si vamos a gozar, yo soy primero Y al sol que yo le estoy, ¿quién te va a llamar? Va de hoy en adelante, yo soy malo Solo cartas marcadas siempre ven Y tú vas a saber que siempre ganó No vuelvas que hasta a ti te haré perder Ahí quedó, ahí quedó regales, el aplauso La primer parejita bailadora, bien felicidades a ellos Se les estén pasando de maravilla Y bien los salidos cordiales, también para los padrinos de pastel También para el señor Hermelo Altamirano Y Alberto Pérez, padrinos de pastel, salidos cordiales También para los padrinos de música Allá para ver, amigo Irineo Altamirano Gracias por la invitación Allá el padrino de música Irineo Altamirano Se les está pasando bonito, gracias por la invitación mi gente Allá hay malos salidos cordiales También para los padrinos de video Para César Paulino y esposa También para la madrina de recuerdos Allá para Adriana Altamirano ¡Familia Altamirano! ¿Cómo se les están pasando? Vamos a invitarlos a bailar Vamos a invitarlos a disfrutar Allá el pequeño festejado A Brian Everardo Altamirano Allá todos los que están festeando Los que están diciendo salud Cerveza, tequila, brandy Lo que tengan en la mano Bueno, saludita, la buena Hay que quitarse el frío bailando Hay que quitarse el frío disfrutando de la música En esta primera intervención de niebla musical Así que continuamos mi gente Allá mi gente de Coscatepachapa La gente que viene de otros lugares Sean bienvenidos A la gente que viene de la Ciudad de México Ahí estamos a oír cordiales Allá para toda esa raza piscinadora Nos vamos con un sistema sabrosito Allá para toda mi gente bailadora Mi gente que le gusta bailar de tocho morocho Pues bueno, nos vamos a la pista chamacos ¡Bailamos! ¡Dice! Y la música romántica Y pa' que lo baile mi gente Y la música romántica Y la música romántica Y ya te fue haciendo un planizza Y ya te dejaste Y? ¡Dice dónde está! Y entrando buscando no poderte conquistar Y ¿dónde está? ¡Eres la persona que yo quiero de verdad! ¿Dice dónde está? Y entrando buscando no poderte conquistar Y ¿dónde está? Y eres la persona que yo quiero de verdad Y así suena ¡No! ¡Mierda, mi chico! ¡Me dictó! Y dime dónde estás Chiquita Me conquistaste Y me robaste el corazón ¡No! ¡Mierda, mi chico! ¡Me dictó! ¡No! ¡Mierda, mi chico! ¡Me dictó! Y me dictó! Y me dictó! ¡Mierda, mi chico! 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 Que te atuvió cuando no poderte conquistar Lo contenta Eres la persona que te quiero de verdad Y en la música romántica suave de hoy Ahí quedó, ahí quedó Brotemos sabroso Que bárbaros Allá enviamos a los audios de coreales Allá para toda esa gente que sigue llegando Bienvenidos, bienvenidos Allá los caballeros, allá las gamitas guapas Están disfrutando de esta bonita pelada Pues bueno mi gente, hay que disfrutar de la noche La noche está agradable, no está lloviendo, no hace mucho frío Así que está todo dar a toda madre como dicen Así que mi gente, está para pachaguear Sabroso en esta Dice y suena Vamos a la pista, bailamos a la pista mi gente Bailamos Allá para todos los bailadores Dicen tus jefes que a mí no me quieren Y yo me abunto y me saco de ver Dice que yo soy un gran amigo Y que te busco solo pa' joder Joder y joder, no sé lo que quieres Si yo te amo Y siempre te amaré DICEN tus jefes que yo soy un falo Que soy borracho y un loco también Pero tú sabes que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Y para que lo baile mi gente ¡Vamos! 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 Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Ahí Ahí queda, ahí queda Allá para toda mi gente bailadora Mi gente con él que nos acompaña Allá para todos los caballeros Allá la gente que está viciando ¡Chamajos! Hay que bailar Hay que disfrutar Hay mucha chica guapa Allá la gente que se encuentra ya está enfrente Saluditos cordiales Allá la gente que se encuentra ya está enfrente Saluditos Allá la gente que sigue llegando Bienvenidos, bienvenidos Envían saludos Allá para toda la gente que se encuentra Allá dentro del domicilio Pues bueno Vamos a invitarlos para que ya salgan a bailar Para que ya salgan a disfrutar de la música Y de los temas que traemos Para cada uno de ustedes La gente bailadora Envían saluditos también cordiales Allá para los partidos de velación Allá para Alberto Temoscle Y Cruz Escalante Saluditos muy bien especiales Allá para ellos Se la sigan pasando de maravilla ¡Vamos a invitarlos a bailar, chamacos! Algo sabroso para bailar Algo sabroso para disfrutar Allá para toda esa gente Que le gusta disfrutar de la música Y también para todos los A los señores de casita Que se la estén pasando de maravilla Mi gente ¡Vamos a la pista a bailar! Tema sabroso Tema rico Niebla musical ¡Bailamos, chamacos! ¡Y venga la música! Y con los Diebla musical Y a toda mi gente Bailadora Y eres un cómodo cuando amanece Y eres una raza que me enloquece Y eres una niña que se roba mis sentidos y amor Y eres una niña de mis sueños Y eres mi gracia, mi ilusión Y eres una niña que se roba Eres la corte que me inspiras, y escuchas que ahora tenés mi único amor. Y así suena el sabor y ritmo de los piano musical. Y esto va hasta Teguaján, Buena. Y ahora para ti corazón, para Anita, y me conquistaste, y ahora soy tuyo. Y eres como cuando amanece, y eres una razón y me lo atrece. Y eres una niña que cerraba mis sentidos y amor, eres una niña que cerraba la reivindicación. En pocas palabras, eres mi vida, eres mi sueño y mi gran alegría, para vivir eres mi gracia. Y eres la doña de mi corazón, no sé qué me pasa, cuando me voy, lo pones suyo, eres mi recreo. Y eres la corte que me inspiras, y en pocas palabras, eres mi único amor. Y para todos mis bailadores, báilele, báilele, oye, pero qué bonito baila, qué bonito lo baila, esta noche. Y eres mi único de amor, lo único que existe, es mi corazón. ¡Ahí que no hay que ver, qué bonito! Y faltó la vuelta, órale pues. Se me da un saludito cordiales, allá para toda mi gente bailadora, allá mi gente que nos acompañe, la gente que sigue llegando, bienvenidos. Allá me da un saludito cordiales, allá para toda la gente que radica allá en la Ciudad de México. Un saludito muy especial allá para ellos, al Club de Fans de Niebla Musical, que nos visita allá diario en las redes sociales. Allá en el Facebook, allá en YouTube, pues bueno, saludito cordiales, allá toda esa gente maravillosa, que nos visita allá en las redes sociales. Y bien, saludito cordiales también para el padrino de pastel, allá para con el pastel, más adelantito, nada más que me den indicaciones. Mientras tanto, continuamos con la música, para seguir bailando, para seguir disfrutando de esta bonita bailada. La niebla musical con ustedes, bailamos, chamacos, suene y dice, para todos los bailadores. ¡Suéltala! Y nos vamos todos juntos a la mesa a bailar, el ritmo y sabor de los viejos musicales. ¡Suéltala! 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 ¡Bien, la música madura! ¡Dente y cuándo es el original! ¡Mira cómo lo baila! ¡Cabruja! ¡Cabruja! ¡Y el sabor! ¡Ritmo! ¡Y ese pago, señores! ¡Y así lo baila Coscate Pachapa! ¡Súbale! ¡Súbale, comandante! ¡Sabroso! ¡No lo baila! ¡Baila, niño! ¡Baila, niño! ¡Baila, niño! ¡Y cómo lo goza, mi gente! ¡Seguimos bailando, seguimos gozando! ¡Y qué retúne ese gringo! ¡Ale, la batería! ¡Baila, la batería! ¡El baterista! ¡Suele! ¡Ay, Atachi! ¡Oye, no! Baila, goza, baila, goza, baila, goza Ándale, baila, goza Y que le toque, que le toque, guía Y que le toque, bajo, 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 bajo Y que le toque, que le toque, guía Y que le toque, guía Y que le toque, que le toque, guía Y el saludo va, para la güera Y esa es una llamada, en Boteja Baila, goza, baila, goza Bailadosa Mucho bello Vamos a salir niños Esta noche Sabrosa Ahí quedó bonito tema Sabroso Para todos los bailadores Que bonito Por acá nos trajeron Un celular Samsung De regalo Gracias Por el día del padre Ya celebramos el día de la madre El maestro desde el niño Ahora viene el día del papá Ahora le voy Dice Unos seguidores Continuamos con más música Continuamos con más temas Allá para ti Allá nos tenemos Allá pisteando Nos vamos con otro tema sabrosito Para seguir bailando mi gente Nos vamos a la pista chamacos Hay que bailar este tema sabrosito Dígame la musical A bailar Llevar toda mi raza Llevar toda mi raza No sé cómo decidirte, que eres muy bonita, pero yo estoy casado, nunca estaré a tu lado. Ese es el gran problema, y no tiene sentido, que tú me quieras ya, pues sigue tu camino. Yo, ya tengo compañera, la madre de mis hijos, y tú eres tan hermosa, que eres mi castigo. Oh, niña de un roteo, de boquita de amor, sabes que aquí será, pero tengo que olvidarte. Niña, tus ojos negros no querés llorar, otro amor que va a vivir, pronto me olvidarás, me olvidarás. Ay, 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 ay Que tú me quieras tanto, pues sigue tu camino Ya tengo compañera, la madre de mis hijos Y tú eres tan hermosa, que eres de mi castigo Niña de ojos negros, de boquita tan bonita Sabes que quisiera amarte, pero tengo que olvidarte Niña de ojos negros, de boquita tan bonita Otro amor llegó a tu vida, y pronto me olvidarás Me olvidarás Vamos a darle unos minutitos allá a nuestro festejano Ya que nos tiene preparado otro baile más Con todas sus amigas de honor que tenemos en esta noche Allá el pequeño Brian Everardo Ya estamos listos, me dan una sillita cuando ya están listos Para que ya pongamos la música Me dan una sillita allá, mi prima, donde anda Y esperanza, y esposa, perdón, ahí están los oritos cordiales Nos vamos con más música Nos vamos con más música Y ya está listos, me dan una sillita cuando ya están listos Y ya está listos, me dan una sillita cuando ya están listos Y ya está listos, me dan una sillita cuando ya están listos Y ya está listos, me dan una sillita cuando ya están listos Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Bailemos la cumbia, bailemos la cumbia Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Bailemos la cumbia buena Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Y que retúndete mi forma Señor y señores, ya nos vamos Con este tema nos pasamos a retirar No le decimos adiós sino hasta la próxima Gracias, que Diosito nos lo bendiga mi gente Los niebla Bailemos la cumbia, esta cumbia buena 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 ¿Quieren otra? ¿Ya se cansaron? ¿No se han cansado? Vamos a tocarles un tema más Con este tema nos vamos a pasar a retinar Allá toda mi gente, gracias por habernos invitado A toda esa gente bonita, ¿qué pasó primo?